...eficiencia energética y energía solar térmica. Ayer se celebró en las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez la primera jornada de relación con las instituciones y empresas vinculadas a la actividad física. La jornada organizada por el Departamento de Actividades Físicas y Deportivas en coordinación con el responsable de relaciones con las empresas está contemplada en las aportaciones de este departamento para contribuir a la iniciativa estratégica de fomentar los programas de emprendimiento, viveros de empresa y proyectos de colaboración con empresas e instituciones planteadas por el centro para el presente curso. El objetivo principal es establecer unas líneas estratégicas tanto para mejorar lo que sería la formación en centros de trabajo que es el módulo FST a llegar a convenios de colaboración tanto para infraestructura, instalaciones de las que carecemos y también como formación de las nuevas tendencias que van saliendo en el mercado y que nosotros no podemos competir y formar como exige el mercado y después también hacer un poco, captar la sensibilidad que tienen ahora mismo todas estas empresas con las que llegamos colaborando para comenzar un proyecto de formación dual establecer las bases para poder hacerlo dentro de dos años y por último también ofrecer los nuevos proyectos de innovación que promueve la Consejería de Educación y de Empleo que se llaman Proyecto Enlaza que trata un poco de ver qué necesidades formativas tienen las empresas y sus trabajadores que nosotros podríamos formarnos y a su vez después formar a los trabajadores para fomentar la formación continua en los trabajadores. A la jornada asistieron un total de 10 instituciones y empresas del sector con las que el centro lleva años colaborando y que han contribuido en la formación del alumnado facilitando instalaciones debido a la precariedad del centro Villa de Agüímez en instalaciones deportivas o contribuyendo en la formación de nuevas tendencias que demanda el mercado laboral. En el encuentro estuvieron representados los ayuntamientos de Agüímez, Santa Lucía y San Bartolomé de Irajana la Federación Insular de Vela de Gran Canaria y las empresas Damacy, Aridani, Rodríguez, Artiles Luz de Gestiones y Servicios, Vivac, Aventura y Aristas. Finalizó la primera jornada de relación con las instituciones y empresas vinculadas a la actividad física con un almuerzo en el restaurante pedagógico Aulaga del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez.